¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vamos a Lidl a ver qué novedad hay, está lloviendo madre mía es un día hoy lluvioso, lluvioso total, desde anoche estaba lloviendo, bueno desde ayer así que bueno a ver qué novedades hay aquí tenemos que coger unas cosas también de aquí, así que bueno brócoli, no 89, así voy a coger pan bimbo sí, voy a ver dónde está el pan, este es integral pero parece blanco, lo dejadí, voy a tener este y el de hamburguesas, a ver dónde está, una hamburguesa me he dicho agua, muchas veces, cuatro, a ver esto voy a coger los de seis, cuatro no, pan tengo a ver, quiero una ensalada de esta que se me ha olvidado cogerla así está, se me ha olvidado cogerla de carne así que la voy a coger a ver la fecha, once del once la otra vez que la coge de Mercadona había muchísimas que estaban malas, las tiré todas esta semana creo que hay ropa, solo ropa a ver, esto que veis que valen nueve euros creo que lo he coger ahora mira uno, ella siempre usa mucho de estos euros 12, no no sé y me da cosa luego que se baja porque los veo anchos por aquí entonces no sé no, no la voy a bajar vamos a ver qué hay esto que es, jerseys mira, están bonitos, son jerseys así largos muy parecido al que tengo estos están por 13, está muy bien de precio la ropa de Lidl es muy buena la verdad yo antes, Ana cuando era bebé, mira, mira, siempre los cogía de allí de Lidl estos están bien sí nooo 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 esto es por 17 nooo esto es ropa en Lidl mira qué bonito veinte ah no el veinte es la alfombra esto no es sólo que valdrá anda, mira esta chaqueta para una chaqueta para embarazadas, ¿no? o sea, le añades esto si estáis embarazadas que luego sabes que no os cierra el abrigo pues le añades esto y cuando ya has tenido el bebé pues lo quitas está muy bien es un truco que está genial ah, esta es la alfombra yo creo la que vale 20 euros, sí esta, está chula luego tenéis este abriguito así de pelo está bien también tomadas ahí no está bien está bien es colorado no 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 luego medias ah, mira esta, yo creo que las voy a coger también está bien tiene como una esponjita así en la suela eso, acolchado para que no te hagas daño ahí en los dedos dale 4 euros no sé está bien luego hay estos colores también como veis como veis también cuatro estas son más finitas y luego así ya está a ver que hay por aquí y luego esto es para niños ropita de niños 2 lejas en 3 ¿es que está ahí un 70匹? es que no East es que es muy alto las niñas como veas que salvi Content 3 lej menos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver qué hay por acá Mira el cesto este, 4 euros Y ya está aquí Esto es de la semana pasada No es nuevo Estas ollas están muy bien Pero están un poquito caras Y ya está, a ver esto que es Es un jersey así corto Y ya está Ah mira, voy a mirar yogures De estos de vainilla Pero no voy a coger este No están rebajadas Pero bueno, voy a coger uno A ver mi yogur Así natural Que se me ha acabado Este, ¿dónde está el natural? Este Este que es normal Este de aquí, me gusta mucho Y luego ya lo utilizo también para recetas Así que eso Y este para miro Y ya está Ah sí, voy a coger este también Este le gusta mucho a mi Aunque están muy dulces estos yogures Antes yo también lo comía muchísimo de este Y ahora ya no me gusta tanto Porque es un poco dulce Pero es que ellos no comen otro yogur El otro lo comían es nada más Y ya está Y ya está Hola Ay sí No me olvidaré Voy a coger una de estas Hoy estamos de tienda en tienda Ahora vamos al mercado, ¿no? En Madrid se ha recordado de que Tienen que comprar pescado Así que a ver Que hay aquí Bueno, menos mal Que están todas cerca de una de otra Pescado que hay Me acuerdo antes Anillas como han subido de precio Antes siempre las O sea, las cogía de aquí por 8 o 7 Y ahora mira Este es el que suelo coger yo Está muy rico No No ¿Qué es lo que es que es que te guste? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? ¿Es buena 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 buena? ¿Qué es lo que es que te guste? Sí ¿Qué es lo que es que te guste? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Esta la madurada de la madurada de la madurada? No, sí Pero hoy no hay mucha barriol No hay gas ni merluza ni nada No hay nada No hay nada que queda, todavía tengo pero me queda ahí poquito, no sé que la cojo no sé que más coja de aquí creo que tengo todo la acá también voy a coger una de estas también para cocinar voy a coger este también, para cocinar que se me ha acabado al final me liaba a coger cosas creo que la han subido, antes lo cogía me acuerdo 1.70 y ahora mira la han subido no sé si la han subido o es que no me he enterado pero vemos que veo varias cosas que les han subido de precio voy a coger bolsas que antes en Carrefour no había y en Lidl tampoco las encontré, ahí pequeñas estas de 4 litros son las que más utilizo y luego estas para para pan y cosas así grandes aunque pan hace años que no lo hago ahí, ahora que estoy viendo trapos de cocina solo me queda ahí uno de micro fibra, están muy bien esas ya hace muchísimo que no las utilizo me gusta más estas no sueltan peluchas ni nada así que ya está a ver dónde está mi madre bueno, os voy a enseñar la compra que ya han comido los niños y os he llegado con prisas les hice las hamburguesas así corriendo por eso no os he enseñado antes ya está, creo que os enseñé ahí bueno, he cogido levadura luego azúcar vainilla luego yogures estos la ensalada esta el yogur natural el pan bimbo y huevos que les había ido oferta un 89 el este de 24 estaba bien mi precio y sí, los panes de hamburguesas que ya les hice ellos hamburguesas me sobró ahí uno yo lo voy a hacer pero pan de de barra no me gusta ese pan la verdad mucho y este he cogido de carry food luego plátanos estos estos del item ha sido una compra o sea, tres compras de tres distintos sitios como he ido por todos pues entonces he cogido lo que me gusta de cada tienda este como le hacen a su oferta en carry food siempre sale por 89 el kilo pues lo he cogido de carry food y luego el ketchup que no falte los dos que cogí la otra vez ya se han acabado así que hoy he cogido este grande que ketchup con amir de verdad que madre mía nada, he cogido un maíz porque me quedaban claro que dos nada más luego hasta que llegue la compra del mes pues eso a panear con ese nada, he cogido estos que estaban de oferta como viste eran dos por uno o sea, pagas los dos ahora y luego el otro te lo devuelven en cheque ahorro y luego pues eso de del mercado una pues ay, yo creo que tengo aquí congelado se me ha olvidado en sacarlo antes estará todo derretido he cogido galletas de estas para la cocina he cogido stevia para mi café otra vez cojo el otro el azúcar este de panela o como se llame creo así que nada he cogido stevia lo ha cogido mi madre también luego lo voy a probar yo también así para sobre todo para todos los días para el café y eso y luego he cogido este que se me ha acabado bueno a mí también ya lo toma Miss Quick este es el que más me gusta porque se disuelve muy rápido entonces siempre cojo de este y nada las limites también hoy las han rebajado de precio bueno les han quitado 20 centimos así que aproveché para cogerla todavía tengo de la otra así que bueno coge estas dos quiero probar la tarta esa madre mía estoy obsesionada yo con esa tarta alguien alguna de vosotros me dejó que sale muy buena con oreo también así que la cogí para probarla con oreo así que eso ya os lo compartiré y qué más he cogido de mercado no pues eso este la cocina para todo la verdad he cogido este quiero probarlo nunca lo he probado la verdad para manchas alguna mancha así que sea difícil de que se quiten su lavadora y luego pues la crema de cacahuetes esta no puede faltar porque Ana no sabe desayunar sin esta luego bolsas para congelar que ya os lo enseñé también una grandilita pequeña nata una de cocina y la otra para para hacer así postres o cualquier cosa mira estaba debajo ni siquiera me fijáis madre mía y nada una mayonesa de esta y luego listante se jodía de estas bueno todavía no están muy o sea descongeladas me olvidé totalmente de que tenía esto por eso me lo metí directamente al congelador y ya está pues eso es lo que he comprado de mercado no voy a guardar ahora esto eso que ha ido solamente por pan bimbo y mirad cuánto ha venido pero bueno que eran cosas que me hacen falta y así para no tener que ir luego esta semana así que bueno pues nos tirará así una semana más mirad el bocadillo enorme que he hecho bismillah madre mía que tengo un hambre que no debo a nada ya son las 3 y media tardísimo así que bueno yo lo hice al final de atún como veis una lata de atún luego tomate aceitunas y lechuga y luego también con un poquito de de mayonesa y salsa esta picante y creo que me ha pasado espero que no pique mucho es esta que la he traído el otro día pone picante pero vamos que no sé si pica mucho o no y mis patatas fritas hace tanto que no como patatas fritas de vez en cuando no pasa nada aunque la veáis así blanca pero está hecha como la corté así muy finita entonces está hecha así que nada pues voy a comer provecho si estáis comiendo bueno ya vamos a cenar mirad lo que ha traído papá antes bien quieres sopa vale ahora te doy bueno ya se ha calentado Harida bueno la espequilla ha volado pero bueno Anas ya que nos le he quitado el teléfono y dejé ya que vamos a cenar qué rica qué antojo así que bueno por eso pues cuando la ha traído pues he sacado Harida ya la tenía del otro día en el congelador ¿antoja qué es? cuando te apetece algo mucho a tu mamá siempre se la antoja todo también le estoy haciendo una pizza con la base de pizza también la saqué de congelador hoy todo lo saqué de congelador pero ha sido una cena muy rápida y este niño que está enfadado venga a comer quiero pizza ¿no quieres la sopa? no quiero pizza vale pues Anir a tomar la sopa que no la quiere ya está pues nada no quieres sopa pues te comes la pizza ya está hoy no les mandé a duchar antes porque este se pone perdido más con la sopa entonces Diego para no cambiarlo otra vez de otro pijama pues nada se acenan y luego ya se duchan vale ahora ahora les traigo el suyo esa es tuya vale vale venga pues coger cada uno ahora os traigo la otra tú terminas la sopa ¿qué pasa ahí? coger ¿qué cojáis? vale Anas tranquilízate ya lo he encontrado sí porque te voy a grabar a ti bichilla luego que me gusta que me grabes mami mami pues duermes un poquitín dormigo ahí está bichilla que quiere que duerma con ella vale pues venga espérate que te pongo bien la esta mami pues sabemos que por qué espérate que te vas a meter la cabeza para allá pues sabemos que por qué por qué por qué pues porque tengo miedo ay ay hay miedo de qué no hay nada de eso vale eso no existe vale solo existe en películas el corán hace desaparecer cualquier fantasma vale venga duérmete por eso te ponemos corán siempre y te gusta mucho duerme duérmico buenas noches Javier está enfadado bueno niños dormidos ahora toca recoger la limpieza nocturna que hago yo bueno no es mucha limpieza pero es solamente recoger como veis el salón está patas arriba no me gusta nada dejarlo así hoy más hoy está todo desordenadísimo bueno la mesa ha quedado algo ahí han recogido lo que han podido y eso pues ha quedado ahí la taza de anas que al final me pidió sopa cuando termino la pizza así que bueno voy a recoger esto y tengo la cocina también hecha un desastre normalmente la recoge mi marido cuando está así que hoy no está así que entonces me toca hacerlo todo yo voy a ver como veis la cocina hoy la tengo la pobre que no puede más está llena de platos porque no hemos lavado nada por la tarde como os digo hoy como estoy yo nada más entonces mucho lío tengo aquí y bueno pues me voy a poner ahora un vídeo siempre pongo algún vídeo de alguna youtuber que sigo sigo varias muchísimas y en especial Jackie Hernández no sé si la conocéis es una youtuber mexicana y vive en Estados Unidos y luego si está Isabel Vlogs también me entretiene mucho me gusta ver sus vídeos también veo bueno muchísimas ahora a lo mejor no voy a mencionar todas porque tengo muchas que sigo algunas y pues eso siempre me acompañan para hacer esta tarea más amena es cuando veo yo youtube nada más cuando estoy con la cocina o bien haciendo comida o lavando los platos no sé si vosotras también así hacéis cuando veis mis vídeos o cuando estáis sentadas no sé pero yo siempre que estoy lavando o sea más cuando lavo platos y hago comida y así pues voy viendo y voy escuchando lo que dicen y vamos que se me hace más por todo esto he subido un vídeo nuevo Jackie Hernández el de su cumple bueno así que nada pues vamos al lío voy a vaciar este chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.